Gracias. 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ Número 2, 3 más, 4 más, 4 más y, 7 más, y 7 más. El tener lo que hay que hay. Ahora ahora está ¿está bien? Ya es todo. Ahora está bien, señor. Ahora está bien. Así les que escribamos en el caso de a escribir, es Ahora, vamos a ver con el signo de pie. es sí sí en sí 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 o que soy vamos a dejar jumped from me x 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 y x 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 ystate cost x x x size x x x x x v&x x x x x x x. gradually får ten se sin, x x x en este caso, en este caso ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. es ya ah así por qué me dice que te decía que y que yo te dice que me dice que se pula para que se haga de forma no 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 sí yo yo y 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 En caso de lakta, es que no hay un método a la glutamos el método. y ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? aquí hay 0 y a y a y a 0 y a 1 y a 1 y a y a 1 y a 1 y a 1 y a 1 y a 1 y a 1 ¿Qué es lo que se hace? X prime y Very good, X prime y ¿Qué es lo que se hace? X, Y prime Very good, X, Y Thank you, sir ¿Qué es lo que se hace? X, Y prime X, Y prime Entonces, si es así, entonces, vamos a escribir sus designations Small M0 Small M1 This is small M2 And this is small M3 Now, let's go to this book Let's share this book This is a graphical representation of two variables y 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